hola amigos de youtube hoy les traigo otro vídeo muy interesante hoy les presentaré la biblioteca de audio de google ya les he mostrado en vídeos anteriores pero hoy les traeré todos los nuevos audio que youtube ha incorporado para este año 2018 y vamos de una vez a nuestra biblioteca de audio todos estos que vemos con el logo de new han sido audio nuevo que ha incorporado para este año y fue una novedad muy interesante porque usaba audio de aquí y necesitaba más porque ya la mayoría de personas lo utilizaba y volvió la manera de que usemos ese audio para no ser demandado lo que hacemos el vídeo para youtube ustedes y yo hacemos esos vídeos pero no tenemos una pista algo que nos ayude para hacer ese vídeo youtube ha hecho de esta manera de hacer todos esos audios no no estos nuevos de ahora estos son nuevos que para que vean un poco el nuevo audio que hay y así podemos usar estos audios en nuestros vídeos y no ser demandado y poder seguir monetizando nuestros canales y hacer nuestros vídeos que queramos y si seguimos vemos la inmensa cantidad de de audio que hay es algo sorprendente porque antes teníamos mucho pero ya yo lo había utilizado todo en todos mis vídeos yo había utilizado para algunos proyectos que tengo y era mucho audio pero yo lo había utilizado pero ahora tendré un trabajo nuevo tendré que utilizar todos estos audios en este vídeo utilizaré alguno de esas de esos audios para que vean como suena cada quien tiene su gusto y su manera de poner sus audios en sus vídeos y aquí hay para todo tipo de contenido y si seguimos dándole para abajo seguimos encontrando no lo haré porque se haría muy extenso el vídeo lo trató amigos de youtube este era mi pequeño tutorial que quería mostrarle cualquier duda o comentario de cómo llegar a la biblioteca de audio me lo dice debajo de los comentarios hasta la próxima